Buenas tardes a todas y todos, en ocasiones anteriores se lo he mencionado, a pesar de las diferencias que hay entre las diferentes bancadas, siempre hemos llegado a buenos términos, para sacar los temas que son prioritarios para el Estado. Ahorita veo este dictamen que sale a votación en este pleno y me molesta, tengo que expresar así, que se esté tocando un punto, nada más, de una cantidad bastante grande de cambios que hemos estado solicitando cada uno de nosotros desde un principio para la ley orgánica. Los cuales no se les han, no les han hecho caso. En una vez comenté que parecía que hay prioridad o hay cierto, hay ciertos diputados que tienen ciertos privilegios, por lo que siento que este dictamen se tuvo que haber sumado junto con ese dictamen que estamos esperando todos, de una reforma integral a toda la ley orgánica de nuestro Congreso del Estado, que bien sabemos tiene muchas lagunas, pero no se vale que por temas mediáticos y temas partidistas se estén, se esté usando con ese fin. ¿Sería cuánto, diputada Presidenta? Gracias. 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 Gracias.